¡Vamos pa' la Guaira! ¡Vamos pa' la Guaira! Para el puerto de la Guaira, les canto el de Guaguancó, Guaguancó, Guaguancó Este ritmo cadencioso, y que te lo brindo yo Tiene pimienta y sal, y sé que le va a gustar Tiene pimienta y sal, y sé que le va a gustar Para el puerto de la Guaira, les canto el de Guaguancó, Guaguancó, Guaguancó Este ritmo cadencioso, y que te lo brindo yo ¡Vamos pa' la Guaira! ¡Vamos pa' la Guaira! ¡Ay, yo sí me voy! ¡Pa' la Guaira me voy! ¡Viva, vaya, pa' la Guaira me voy! ¡Me voy, me voy! ¡Pa' la Guaira me voy! ¡Viva, vaya, pa' la Guaira me voy! ¡Ahí lo tienen! ¡A dónde le digo, Tito! ¡Viva, vaya, pa' la Guaira me voy! ¡A la Guaira me voy! ¡Viva, vaya, pa' la Guaira me voy! ¡Me voy, me voy! ¡A la Guaira me voy! ¡Viva, vaya, pa' la Guaira me voy! ¡Viva, vaya, pa' la Guaira me voy!